El tráfico de drogas es un juego que pocas veces se gana, por ello, los narcotraficantes se han volcado a otras actividades. Uno de los casos que pone en evidencia esta realidad es el negocio de las máquinas tragamonedas. En México, las autoridades han identificado que detrás del uso e instalación de este tipo de máquinas existe una amplia red de delincuencia organizada. El negocio es sumamente redituable, pues según la Dirección General de Juegos y Sorteos, estas máquinas, a nivel nacional, generan un ingreso aproximado de 600 millones de pesos semanales. Los datos consignaron que hasta 2015, Sinaloa era la entidad con más maquinitas tragamonedas puestas a disposición del Ministerio Público, con 3.180. Precisamente el cártel más poderoso de esta región ha sido identificado como dueño de varios de estos aparatos. El diario Z Tijuana señaló que el operador del cártel de Sinaloa, Felipe Barajas Lozano, el Omega, dirige una célula dedicada al negocio de los mini casinos. El Omega opera en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. En esa región, los grupos criminales hicieron de las máquinas tragamonedas su caja chica, pues detectaron que su operación es visible y a nadie les molesta, pero sobre todo las cantidades que se perciben de manera diaria son millonarias. Aunado a las ganancias, los dueños de las maquinitas aprovechan que algunos de los usuarios también son consumidores y disfrazan los negocios para operar de manera ilícita, lo cual arrastraría a otro conflicto. Las máquinas tragamonedas son trasladadas desarmadas desde el continente asiático o bien, son adquiridas en el interior de México, en el estado de Jalisco. Su adquisición es sencillo, incluso en el sitio de internet Mercado Libre. Con pueden comprarse a partir de 1.200 pesos. Los reportes consignan que las zonas con mayor incidencia en robo domiciliario y otras modalidades son donde más máquinas tienen identificadas. El negocio de las máquinas tragamonedas ha sido tan avasallador, que en algunas de sus instalaciones han sucedido terribles tragedias como recientemente ocurrió en Uruapan, Michoacán, donde nueve personas fueron asesinadas, incluidos cuatro menores. El negocio de maquinitas era un centro de reunión de jóvenes y adultos que, según las investigaciones, también operaba como local de narcomenudeo. Cártel de día, mini casinos de noche. En 2015, diversas investigaciones revelaron que el Cártel del Golfo utilizaba casinos para lavar dinero. En términos específicos se dijo que el casino Big Bola fue vinculado a dicha organización criminal. De este ganó 4.3 millones de dólares americanos en 2014. Las inversiones de otros peces gordos también han sido ventiladas. Entre las múltiples empresas de Raúl Flores Hernández alias El Tío, un distribuidor de droga independiente que se asoció a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se encuentran el Casino Brand, el Bar La Camellia y el Club Deportivo Morumbi, todos en Jalisco. En agosto de 2017, se señaló al cantante de música regional, Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez como prestanombres de El Tío. La oficina de control de activos extranjeros publicó que entre los negocios de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos también había restaurantes. Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, adquirió Casa V y Terraza, la inmobiliaria Grupo Ompergosa, así como varios establecimientos de combustible. Más información en el blog del narco.com.